El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Hermanos, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos de aquí habéis visto o leído el Señor de los Anillos? ¿Cuántos no habéis ni visto ni leído el Señor de los Anillos? Tenemos un problema. Me acabáis de fastidiar una parte importante de la humilidad. Pero sabéis un poco de qué va, ¿no? Hay un anillo, que es un anillo del poder, y hay un malo que se llama Sauron, también conocido como el Señor Oscuro. Este malo es muy malo y tiene mucho poder. Y parece que tiene el poder de arrasar completamente la Tierra Media, que es una especie de multiverso, un mundo aparte que no existe en nuestra Tierra. Y este Señor Oscuro quiere conseguir ese anillo, porque si tiene ese anillo, entonces ya sí que tendrá un poder total. El poder de la oscuridad será total y absoluto. Y entonces hay por ahí un mago que ha sido enviado desde un mundo especial que se llama Gandalf, entre otros muchos nombres, porque tiene muchos nombres. Y a este se le ocurre confiarle la misión de destruir al anillo a un personaje de la raza más débil que hay en toda la Tierra Media, que es un mediano, también conocido como un hobbit. La única cosa buena que tiene es que desayunan tres veces al día. Este hobbit tiene un problema, porque el anillo no se puede destruir de cualquier manera. Solamente se puede destruir en el monte del destino, en el fuego que hay dentro del monte del destino, que está justo donde vive Sauron, el Señor Oscuro. Tiene que cruzar la puerta negra, entrar en el país de Moria y destruir el anillo en el monte del destino. Misión complicada. Y para esta misión le da un grupo, una comunidad, que se llama la comunidad del anillo. Si os llama la atención, buscad cuántos son en esa comunidad del anillo. ¿Qué va a ayudarle en esta misión? Lo que pasa es que los ves y cada uno es de su padre y de su madre. Hay un enano bastante agresivo, un elfo, algún humano con el corazón corrompido que intenta robarle el anillo. Hay un rey oculto que nadie sabe que es rey. Bien, hay muchos personajes muy interesantes. Hay un momento en la película de las dos torres donde hay un diálogo que no aparece en los libros, pero que me gustaría leeros, porque Sauron tiene a su servicio unos espíritus que se llaman los espectros del anillo, que están todo el tiempo intentando robarle el anillo a Frodo, que es el sido prácticamente derruida en medio del fragor de la batalla, donde Frodo, que ya no puede más con el peso del anillo, que simboliza el peso del pecado y del mal de toda la humanidad concentrado en una cosa, ¿dónde está a punto de entregarle este anillo y rendirse? Sam en ese momento solo está acompañado de otro hobbit. Perdón, Frodo solo está acompañado de otro hobbit que se llama Sam. ¿Estáis situados ya? Vale. Sin haber visto la peli la estáis viendo ya, ¿no? Porque viene un momento muy importante, donde justo cuando va a rendirse, Sam le hace un placaje, como si estuviera en un partido de rugby, lo tumba, se caen rodando por las ruinas, Frodo saca la espada hasta a punto de matarlo, Sam lo mira con cara de cordero debollado y dice que soy yo. Y entonces Frodo dice esta frase, no puedo hacer esto Sam, no puedo más. Esta misión es demasiado grande, las sombras son demasiado grandes, el poder del mal es demasiado grande, no tiene sentido seguir luchando, no merece la pena, démonos por vencidos ya. Y entonces Sam le dice lo siguiente a Frodo. Lo sé, ha sido un error, no deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Sam también está un poco acobardado, pero conforme va hablando vais a ver cómo se va recuperando. Dice, pero enos aquí, para los más jóvenes, enos aquí significa aquí estamos. Enos aquí, igual que en las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quiere saber el final porque, ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran. Pero no lo hacen. Siguen adelante porque todos luchan por algo. Frodo, que no sabemos si ha conseguido entender algo o no, le dice, ¿por qué luchas tú ahora, Sam? Y Sam le contesta, para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Iba a decir, palabra de Dios, pero no. Mirad, se puede luchar por eso. Dice que cuando el sol sale, sale más radiante aún. No sé si lo sabéis, pero Tolkien era un hombre profundamente católico. Y cuando escribió El Señor de los Anillos, según algunos testimonios escritos, él lo que quería era explicar la batalla del bien y del mal y la victoria de Jesucristo y del poder y del amor de Dios sobre las tinieblas y el pecado del mundo y de cada hombre. Por eso, ¿sabéis cuándo es destruido el anillo según el libro del retorno del rey? ¿Sabéis en qué fecha es destruido el anillo? Venga, va. ¿No? ¿Para qué dijerais eso? El 25 de marzo. Nueve meses antes de Nochebuena. La fiesta de la encarnación de Jesucristo. Él marca ahí el inicio del fin del mal. Este inicio del fin que ahora en Navidad nosotros celebramos como el alumbramiento de ese inicio del fin del mal. ¿Sabéis que Jesús seguramente no nació un 24 de diciembre, no? Es muy complicado. Sobre todo porque allí, en Judea, los que habéis estado... Yo estuve el año pasado en enero. O sea, no, este año, en enero, perdón. Y la otra vez había estado en primavera y se estaba viendo. Pero esta vez en enero hacía bastante frío. Y entonces sería raro que hubieran pastores durmiendo al raso. Bueno, no cuadraría mucho así con las fechas la cosa. ¿Sabéis por qué hoy celebramos la Navidad? Por una fiesta romana. Que era la fiesta del solsticio de invierno. ¿Sabéis cómo se llamaba esta fiesta? La fiesta del sol invicto. Para los más jóvenes significa el sol que no ha sido vencido. O que no puede ser vencido. Invicto. Los romanos celebraban esta fiesta viendo la naturaleza, viendo el cosmos. Se daban cuenta de que conforme avanzaba el otoño, cada vez la oscuridad duraba más y la luz menos. Y que sin embargo, en el solsticio de invierno, de repente, el día empezaba a recuperar terreno a la noche. Empezaba a recuperar terreno a la noche. Los primeros cristianos vieron en este signo lo que había significado el nacimiento de Jesús para toda la humanidad. Fijaros que ya mucho antes de esta fiesta, el profeta Isaios decía, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra de sombra y muerte, y una luz les brilló. Jesucristo mismo ha dicho de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira, mirad, vivimos en nuestro mundo muchos motivos para la desesperanza. Tenemos todos los días muchos motivos para la tristeza. A nivel personal, cada uno que mire lo que lleva dentro, y sus fracasos, sus caídas, sus tropiezos, sus desmotivaciones, etcétera, 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 etcétera. A nivel del entorno más cercano, familia, amigos, trabajo, colegio, instituto, universidad, algunos casi residencia, pero cada uno en el entorno más cercano que tenga. Empiezas a mirar, empiezas a pensar y dices, madre mía, esta amiga mía, a mis padres que no se aguantan, madre mía, si estoy tres días en casa y luego se monta un follón, llega el final del trimestre, las notas de mis hijos, que siempre es lo mismo, llega tal, llega cual. Y si levantamos un poco la mirada de nuestro entorno próximo y miramos el mundo, Si no me equivoco hay 58 guerras abiertas en el mundo ahora mismo, que afectan a 1.100 millones de personas, como para estar celebrando la Navidad y brindando. 1.100 millones de personas afectadas por las guerras en el mundo. El nivel de dolor y sufrimiento es tan grande que nuestro cerebro nos hace incapaces de percibirlo. Nos duele más que se muera nuestra abuela que que mueran 100 personas al caer una bomba, porque no podríamos soportarlo. ¿Y entonces? ¿Cómo hablar hoy de esperanza? ¿Cómo hablar hoy de luz? Pues mirad, justo para esto ha venido Jesucristo al mundo. Para devolver la esperanza, para abrirnos un horizonte nuevo, para recordarnos que el poder del mal no tiene la última palabra, ni en nuestra vida, ni en el mundo. Y ha venido a hacerlo de una manera completamente insospechada. Don Rafael en la misa de esta tarde se centraba en esta frase al principio de la humilidad. Decía, a ver si la encuentro. Cuando el ángel anuncia a los pastores les dice, aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto pañales y acostado en un pesebre. A ver, a ver, a ver, a ver cómo está la cosa. ¿Vosotros has visto los problemas que tenemos en el mundo? ¿Tú sabes hasta dónde estoy de deudas? ¿Tú sabes, no sé si hay aquí alguien, pero que a lo mejor me he divorciado dos veces? ¿Tú sabes que mi hijo no me habla? ¿Tú sabes que mis padres no entienden que yo quiera vivir la fe? ¿Cómo que un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre? ¿Eso de qué puede ser señal? ¿Eso a quién puede solucionarle la vida, señores? Como mucho te la complica. ¿No? Y es que Dios ha querido salvar al mundo rompiendo los esquemas del mundo. Ha dinamitado desde dentro los esquemas del mundo. Cuando hay una amenaza de guerra, ¿qué hace un país? Comprar más armamento, aumentar el ejército, hacer más alianzas y hacer frente con más fuerza. Para defenderme de una fuerza grande necesito una fuerza más grande. Cuando tu marido, tu mujer o tu hija te chilla, ¿tú qué haces? Ponerle los límites. Mostrarle que aquí estoy yo. Cuando alguien se mete contigo, ¿tú qué haces? Defenderte, hacer frente. ¿Y qué sueles conseguir? ¿Qué solemos conseguir? Nada. Nada, ¿no? Conseguimos algo. Conseguimos un constante choque de trenes. Un constante choque de trenes. Cada vez que intentamos enfrentar al mal, a la violencia, a la ira, a la soberbia, a la guerra, con más mal, violencia, soberbia, ira, orgullo, etcétera, 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 solo añadimos mal al mal. Y entonces tú dices, no, yo quiero que en el mundo reine la paz y el espíritu navideño y voy a desear que ningún niño pase hambre y que se acaben las guerras y que es estupendo. Pero ¿estás dispuesto a que Dios transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a que se acaben las guerras dentro de tu casa? ¿Estás dispuesto a desterrar de tu corazón la ira, el egoísmo, la avaricia, la envidia, la pereza, la lujuria, la gula... No sé si me queda alguno. La soberbia, sí. ¿Estás dispuesto a quitar fuera de tu vida el pecado? Porque si no, esos deseos, pues mira, son palabras muy bonitas, pero sirven de poco. El primero que viene a iluminar el Señor en esta noche, en esta Navidad, cada día de tu vida, es a ti. Para que tu corazón pueda ser sanado, para que tú puedas ser liberado de todo esto que te está destrozando desde dentro. Y que en tu corazón pueda aparecer la alegría y entonces tú te conviertes en un vector de esta alegría, en un transmisor de esta alegría. Era un guiño para los de ciencias. Pero si no dejas que empiece por ti, ¿qué va a cambiar? ¿Qué vas a esperar? ¿Que venga un político a cambiarlo? Decía Santa Teresa de Calcuta que, para los que no sepáis mucho de ella, era una mujer de un metro y medio, un hobbit más o menos, que estaba en Calcuta, o sea, cerca de Moria, porque en Calcuta la gente se moría en aquella época, no sé, ahora creo que está la cosa un pelín distinta a como estaba cuando ella empezó, un pelín, no mucho, pero se moría por la calle, o sea, la gente estaba con llagas, comiéndose los gusanos en mitad de la calle, nadie los recogía, por toda la historia cultural de India, y ella deja el colegio donde está trabajando de maestra allí en India, ella era de Albania, si no me equivoco, para ir atendiendo a estos hombres. Y esta mujer que veía un mal desproporcionado de sus capacidades decía, la paz del mundo comienza con una sonrisa, ahí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Puedes elegir vivir de dos modos, o con tu propia imaginación y con las cosas que se te vayan ocurriendo, o querer aprender el modo de Dios, y querer vivirlo. Con tu propia imaginación, muchos, sobre todo cuantos más años tienes, ya sabes más o menos cómo te va, y las cosas que vas consiguiendo, y las que vas perdiendo. Y los que empezáis a probar el modo de Dios, empezamos a probar el modo de Dios, te das cuenta que da un poco de vértigo, que dices, uff, ¿me la juego o no me la juego? ¿Le dejo a Dios entrar en mi trabajo, o dejo el trabajo aparte, para yo hacer mis cosas, y conseguir lo que...? ¿Le dejo a Dios entrar en mi sexualidad, o mi sexualidad se la dejo aparte? ¿Le dejo a Dios entrar en mi forma de gestionar el dinero, o eso ya me encargo yo? ¿Le dejo a Dios entrar en mis relaciones de familia, de amigos, etc., o no hace falta tanto? ¿Con ir a misa es suficiente? ¿Los domingos, o un domingo de vez en cuando, o las grandes viertas? El modo de Dios es una sorpresa constante, es un salto de confianza constante, es estar constantemente saltando al vacío sin paracaídas. ¿Esto es vivir de la fe? ¿Esto es lo que ha hecho María? Se lo pregunta, ¿cómo será esto? ¿El Espíritu Santo vendrá sobre ti la fuerza? Ah, vale, pues aquí estoy, venga, vamos. ¿Esto es lo que hace José? Oye, José, que lo que lleva María es el Espíritu Santo. Se levantó, toma a su esposa. Oye, José, que es que quiere matar al niño. Vete a Egipto. Mira a ver cómo lo montas. Oye, que vuelve de Egipto. Que ya está. Oye, María, que se ha perdido el niño, ¿de dónde está? Pero no iba con las mujeres, ¿no? Si iba con los hombres, ¿no? Pero vuelve a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad laberíntica. Hijo, que estés aquí. Pues no sabéis que debía estar en la casa de mi padre. Pero, ¿cómo? Oye, María, que tu hijo se ha vuelto loco, que está diciendo cosas muy raras. Pilla a tus familiares y que lo vuelvan a casa. Que esto está ya siendo un escándalo. Toda la vida de Jesús es una constante sorpresa. Si quieres vivir con tu vida bien amarrada, esto de ser cristiano no va. Si quieres vivir de la constante sorpresa, si quieres vivir una aventura y ver cómo en tu vida la luz va venciendo las tinieblas sin tú hacer casi nada, deja Dios entrar en tu vida. Dale permiso. Y entonces podrás vivir conforme le decía San Pablo a Tito en la segunda lectura. Le decía, mira Tito, se ha manifestado la gloria hacia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa. Aguardando la dicha que esperamos, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo que se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad. Purificar un pueblo dedicado enteramente a las buenas obras. ¿Tú quieres que este mundo cambie? ¿Tú quieres que la luz venza las tinieblas? Frodo le ha preguntado a Sam, ¿cuánto rato llevo? Ah no, ya, ya. Frodo le ha preguntado a Sam, ¿y tú por qué luchas, Sam? Y Sam ha respondido, para que el bien reine en este mundo. Se puede luchar por eso, señor Frodo. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿tú por qué luchas? ¿Por qué estás esta noche aquí? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de este niño que ha nacido indefenso, impotente, incapaz, débil, limitado, desprotegido? ¿Qué esperas de un Dios que actúa así? ¿Se puede esperar algo? Hermanos, os anuncio una gran alegría. Una buena noticia que lo será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador. El Mesías, el Señor. Ahí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.